Hola, buenas tardes. No os asustéis, solo se alarga tres minutos. Bueno, primero de todo, agradecer, como no, a la organización por invitarme otro año más a las jornadas de POSMIR, que son unas jornadas muy riquezadoras que os aseguro que en mi época no se hacían y ya me hubiera gustado tenerlas. Gracias. En segundo lugar, felicitaros por estar aquí a estas horas, después de dos días de charlas. Pero bueno, en serio, ahora felicitaros por estar aquí después de haber pasado todo el proceso del POSMIR, que uno no sabe lo que es hasta que no lo pasa. Y bueno, pues presentarme. Yo soy la doctora Mireia Reinhardt. El apellido es complicado, nadie se acuerda. Soy especialista en anestesiología en el Hospital Universitario de Xeus de Barcelona y soy la tutora de residentes, motivo por el cual vengo aquí a hablaros de lo que es hacer la residencia en un hospital privado, en un hospital grande como es el Hospital Universitario y una ciudad como Barcelona. Bueno, como ya os he dicho antes, felicidades porque optáis a una de las 8.771 plazas que tenéis disponibles. Ya sabéis que Medicina Comunitaria y Anestesia han subido este año. Anestesia es una especialidad que está en auge. Antes era como la gran desconocida y ahora pues cada vez está subiendo y es un motivo por el cual el Ministerio cada año oferta más plazas. Este año un 2,5% más. En total 427 en todo el ámbito estatal. Pero de esos números sabéis más vosotros que yo. El Hospital Universitario de Xeus es un centro hospitalario de titularidad privada, jerarquizado, con una estructura jerarquizada, organizado en departamentos, servicios y lo más importante es que abarca todas las especialidades médicas y quirúrgicas. Es un hospital donde la tradición docente data de hace muchísimos años. En 1935, hace años, el doctor Santiago de Xeus Fon, el padre del actual Santiago de Xeus, fundador de nuestro hospital, ya empezó a crear la primera escuela de maternidad con docencia y residentes. En aquella época el residente no se sabía bien bien qué hacía. En el 39 ya se fueron para, crearon la clínica de Xeus, donde estaba anteriormente. En el 78 el Ministerio da las primeras acreditaciones para residentes MIR de ginecología y posteriormente conseguimos las acreditaciones para los residentes de anestesia y de trauma. Han ido pasando los años. Como ya os digo, la docencia ha sido un pilar súper importante en el hospital. En el 2007 nos mudamos, nos quedábamos en un ambiente muy pequeño y necesitábamos crecer, así que nos mudamos y nos fuimos a lo que se conoce en Barcelona como el eje del conocimiento. Vamos, la zona universitaria. Estamos en la zona universitaria, en un edificio mucho más grande de 40.000 metros cuadrados, 12.000 de jardín, como si vendiera una casa. Y nada, en el 2010 la autónoma, la universidad autónoma a la que nos habíamos adscrito anteriormente, pues ya nos daba permiso para incluso tener estudiantes de medicina, es decir, hacer cursos de pre y posgrado. Y nada, como comentario que en el 2021 nos dieron la acreditación de la Joint Commission, que bueno, es como una especie de sello de calidad donde la docencia también formaba parte. Como os he dicho, el hospital tiene todas las especialidades, pero solamente tiene plazas MIR para anestesiología, para traumatología y para ginecología. En total cinco plazas. Ya sabéis que antes los hospitales de carácter privado, como mi hospital, era uno de los pocos hospitales que ofrecían plazas con aceptación previa. Esto ha desaparecido, esas 44 plazas que había antes ya han desaparecido, y ahora estamos todos, por decirlo de alguna forma, en el mismo bombo. Pues bueno, se trata de un hospital grande, un hospital con 162 habitaciones, con 10 boxes de urgencias, 26 de urgencias, y 12.000 ingresos anuales, de los cuales 35% son médicos y 65% son quirúrgicos. ¿Y por qué es importante? Pues porque detrás de una cirugía siempre hay un anestesista. El año pasado realizamos 36.645 actos anestésicos, ¿vale? Y como repito, habían 36.000 actos anestésicos con un anestesista detrás. Es decir, trabajo no nos falta. Este trabajo se reparte en lo que es el área quirúrgica central, que dispone de 6 quirófanos, 6 áreas de preanestesia, una sala de hemodinamia donde hacemos procedimientos tipo ablaciones, cateterismos, etc., que también trabaja mañana y tarde, y 10 camas de reanimación posquirúrgica. Por otro lado, tenemos el área de cirugía ambulatoria con 5 quirófanos, 3 salas de endoscopias, de endoscopias de digestivo, y una sala de litotricia. Y una unidad de cuidados intensivos con actualmente 10 camas, potencialmente 12, en un corto periodo de cambio. El área obstétrica es un área muy potente en nuestro hospital, ¿vale? Se hacen unas 2.500 partos al año aproximadamente, una tasa de cesáreas de 850, para que hagáis los cálculos, es la media como en toda España, ¿vale? Un 30%. Pero bueno, todo esto se hace en 7 salas de partos, 2 quirófanos de obstetricia, un quirófano de técnicas de fecundación in vitro, y un área de reanimación y 8 boxes de urgencias. Además, el área del anestesista no queda solamente reducida a lo que son los quirófanos propiamente dichos, sino que también estamos en lo que se llama la anestesia fuera del área quirúrgica. Ello incluye, pues, como he dicho antes, las salas de endoscopia, con 8.417 endoscopias al año, que se hicieron el año pasado, los procedimientos que se hacen en hemodinamia, y los procedimientos de litotricia, la LSWL, ¿vale? Que es la forma de reducirlo. Y además de la sala quirúrgica, de lo que es el ambiente quirúrgico propiamente dicho, o área fuera de quirófano, también desarrollamos nuestra tarea en las consultas. ¿Y qué consultas tiene el anestesista? Pues de dos tipos, las de preoperatorios y las de dolor. La unidad de preoperatorios, que también trabaja mañana y tarde, con 5.000 preoperatorios más o menos al año. Por otro lado, tenemos la unidad del dolor, que es una unidad también muy potente, que ha crecido muchísimo. Como subespecialidad dentro de la propia especialidad de anestesia, la verdad es que dolor va ganando un terreno importante. Es por ello que el año pasado se hicieron 6.000 visitas y 5.000 procedimientos. Es una barbaridad. Además de lo que son los quirófanos, y, bueno, por todas las áreas fuera del quirófano, las consultas y tal, el hospital cuenta con una serie de recursos adaptados no solamente para los adjuntos, sino también para nuestros residentes en formación, así como para nuestros estudiantes. Bueno, para ello tenemos un auditorio, tenemos una biblioteca con una persona que se encarga de, que es una documentalista, que se encarga de todo el tema de ayudarte, pues en el tema de investigación y búsqueda bibliográfica. Luego tenemos salas de formación y lo más importante, tenemos un centro de simulación. Ya sabéis que la simulación es una herramienta que está en auge y nosotros no hemos querido quedarnos atrás. Por ello, desde el Departamento de Anestesiología apostamos fuertemente por la simulación, creando un centro de simulación que luego os hablaré. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta especialidad? Quizás muchos de vosotros ni tan siquiera habéis, perdón, habéis estado rotando en la unidad de anestesiología, porque bueno, muchas veces según la universidad, pues es una optativa, a veces entra dentro de la propia formación. ¿Qué pros y contras le veo yo a la especialidad? Pues se trata de una especialidad muy completa, ¿vale? Dentro de la propia especialidad tenemos tres subespecialidades, no solamente anestesia, también está la parte de reanimación, de UCI y la parte de clínica del dolor. Tiene resultados a corto plazo. Como residentes veréis que enseguida adquiriréis habilidades, adquiriréis conocimientos para poder estar en un quirófano, estar en una sala de partos y empezar a trabajar. Se tiene un contacto especial con el paciente, es una especialidad muy humana. No os equivoquéis, aunque penséis que el paciente está dormido y que no se habla con él, sois la última persona que ven antes de dormirse y la primera que ven cuando se despiertan. Por otro lado, como ya he dicho antes, tiene muchas subespecialidades y a la vez, dentro de las propias subespecialidades, permite aún más subespecializarte más. Es decir, hay quien se dedica a anestesia cardíaca, anestesia torácica, anestesia obstétrica, al dolor, ¿vale? Eso significa que tiene muchas posibilidades y, por tanto, un futuro con muchas salidas laborales. Hoy en día, es una de las especialidades que tiene un futuro asegurado, a fecha de hoy. Quizás de aquí a 10 años tengo que cambiar la ponencia y decir algo distinto. Pero a fecha de hoy, tiene unas salidas laborales fijas. Muy gratificante y, además, tenemos que es una especialidad que abarca a toda la población. Tenemos desde el neonato prematuro de 26 semanas, que también puede ser nuestro paciente, pasando por el paciente pediátrico, el paciente adulto, la mujer embarazada y el paciente senil. Como toda especialidad, tiene sus contras. Yo diría, sobre todo, primero de todo, que no tenemos muchos pacientes. Es decir, el paciente como tal no es nuestro. Es un paciente que viene de la mano del cirujano. Por otro lado, no somos protagonistas, excepto cuando hay un problema que lo primero que hace el cirujano es chillar anestesia. Tenemos poco reconocimiento, empezando por el paciente, que muchas veces no sabe ni tan siquiera que el anestesista es un médico. Y, por otro lado, la altra presión asistencial. Bueno, se trabaja mucho. En The Show se trabaja mucho. El horario es completo. Se trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. No os asustéis. No significa que el residente esté desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días, ni mucho menos. El residente vive mucho mejor que el adjunto. Por otro lado, es una especialidad que tiene muchos momentos de estrés. Esto va a carácter. Es decir, el que busca una especialidad tranquila pues tiene que irse a la charla de reúmato. Allí, los pacientes no se mueren, los pacientes no se infartan ni sangran. Depende del carácter. ¿Y qué destacamos de la especialidad de anestesiología? Bueno, pues aprenderéis a tener conocimientos médicos, a tener más conocimientos médicos de los que ya tenéis después de haber pasado por el MIR. Pero habéis de tener en cuenta que se trabaja en un ambiente quirúrgico. No tenemos afán de protagonista los anestesistas. Estamos detrás del talón. ¿Veis? De que esta foto todos son traumatólogos y tal. Los que están detrás del talón que no se ven, ahí está la anestesista. ¿Vale? Estamos acostumbrados a trabajar bajo presión, donde pasamos del 0 al 100 en nada, del 100 al 0 también en nada. Adquirimos destreza manual en habilidades técnicas. Aprenderéis a poner epidurales, a pinchar nervios, a pinchar de forma ecoguiada, a poner vías, además de las anestesias propiamente dichas. Bueno, simpatiza con el paciente y familiares. Aunque estemos detrás de la cortina, debemos hablar con la familia. Y, bueno, aprenderéis a ser organizados, previsores y responsables, que para mí son como tres puntos súper importantes de la especialidad. ¿Y en qué consiste la especialidad de anestesia? Pues consiste en tres pilares, como he dicho antes. La parte de anestesia, ¿vale? Donde, pues, como he dicho antes, incluye la parte de preparatorios, el área quirúrgica, tanto la central como la cirugía ambulatoria, ¿vale? Y la unidad de reanimación posoperatoria inmediata, ¿vale? La rea. Por otro lado, tenemos la rea como tal, ¿vale? Ya sea a nivel intrahospitalario, donde tenemos como los códigos, ¿vale? El código paro, el código ictus, el código politrauma, ¿vale? Y los traslados. Y luego, por último, tenemos lo que es la clínica del dolor, que incluye la parte de dolor agudo, ¿vale? Que implanta y el tratamiento del dolor crónico, que es la propia unidad del dolor o clínica del dolor. La residencia de anestesiología en el Hospital Universitario de Sheus tiene tres pilares, ¿vale? Tres pilares que son igual de importantes, que son el de la asistencia, el de la docencia y el de la investigación. Tiene un programa formativo que es la guía GIFT, que es una guía que se actualiza cada año, ¿vale? Y que la podéis consultar aquí en la web del departamento de anestesiadesheus.com, ¿vale? Ahí está detallado todo el programa formativo de la especialidad en nuestro hospital, año por año, residente por residente, ¿vale? En cada una de las vertientes que luego os hablaré. Y para ello disponemos de más de 40 especialistas, un tutor, hola, ¿qué tal? Y cuatro residentes por año. Perdón, cuatro residentes en total. La residencia de anestesiología pues consta de una formación científico-académica, una formación técnico-asistencial, unas rotaciones internas y externas, las actividades dentro de la formación transversal, es decir, para todos los residentes igual, y las guardias, eso va en el PAC. Dentro de lo que es la formación científico-académica, pues incluye la asistencia y la presentación en cursos, congresos, talleres, animamos a los residentes, obviamente, que se presenten a congresos, ¿vale? De hecho, es obligado presentar algo en un congreso, si no, no vas. Se trata de, bueno, pues animar y ayudar a la preparación, ya sea para congresos y cursos, no solo a nivel autonómico, también a nivel estatal, europeo, bueno, todas partes. Nuestros residentes tienen la suerte de estar en la Sociedad Catalana de Anestesia, que es una sociedad que hace clases de forma mensual, con un programa formativo que está súper completo y que hacemos un examen cada año. Y pensaréis, vaya coñazo, me acabo de sacar el MIR y ahora me está hablando de que me va a hacer un examen cada año. Bueno, pues es una forma de estudiar, es una forma de obligarte a estudiar con un programa que tenemos por año, súper completo y, bueno, pues la verdad que vale la pena. Además, pues están las sesiones departamentales que hacemos semanales y todas las sesiones interdepartamentales que se hacen en el hospital como tal. Como os he comentado antes, nuestro departamento apostó fuertemente por la simulación, ¿vale? Y de ahí creamos Simdarit, que es un centro de simulación que tenemos en el departamento que realmente tiene un año y medio de vida, así que estamos aún en fase de crecimiento y expansión, pero que en ese año y medio de vida le hemos dado, la verdad es que, mucha vida. Y hemos hecho un montón de cursos, talleres y, bueno, la verdad es que no solamente para nuestros residentes, sino para adjuntos, adjuntos de otros departamentos, de dentro, de fuera del hospital y esto, la verdad es que le ha dado un impulso importante al tema de la docencia. Por otro lado, está la parte de la formación más técnico-asistencial, que es la propia asistencia diaria, tanto en los diferentes quirófanos de los que os he hablado antes, la sala de reanimación, la sala de partos, hospitalización, etcétera, no me extenderé. Y, bueno, están las rotaciones. Como os he comentado antes, en el programa formativo salen todas las rotaciones que hacen nuestros residentes. Todas las rotaciones se pueden hacer perfectamente en nuestro hospital, pero, como ya os he comentado antes, nosotros que hace muchos años que trabajamos en la docencia, apostamos por hacer una serie de rotaciones en unos centros de referencia en Barcelona. Por ejemplo, hacemos la rotación de anestesia cardíaca la hacemos en el hospital de San Pau, o la de pediatría la hacemos en el hospital San Juan de Dios. Se trata de rotaciones que son súper específicas y donde, bueno, pues tenemos un convenio para hacer esta rotación en un centro de referencia donde solamente hacen esto. Por otro lado, bueno, yo supongo que sentados aquí uno piensa, ¿qué debo pensar cuando voy a buscar qué especialidad voy a hacer y qué hospital voy a escoger? Pues yo, esas eran las preguntas que en mi época me hacía y que bueno, que yo me sitúo ahora donde estáis vosotros y pienso, me haría las mismas preguntas, ¿no? Primero de todo, ¿cuántos residentes hay por tutor? Bueno, porque en nuestro hospital pues son cuatro residentes, pero hay muchos hospitales que son muchos más y esto me deja ¿me deja mi colgado? ¿somos 20 y pico residentes y saben mi nombre o no? ¿Y cuántos adjuntos hay por residente? ¿El número de partos es correcto? Es decir, trabajan con partos, no todos los hospitales tienen unidades maternales y si al final os acabáis decantando por la anestesia obstétrica, pues os quedaréis cortos. Especialidades más específicas, ¿no? La anestesia pediátrica, la anestesia neonatal, la UCI neonatal, nosotros contamos con estas unidades. Antes no, ¿vale? Al principio de todo pues no, las unidades eran más pequeñas y tal, pero hemos ido creciendo, nos hemos ido expandiendo y pues ahora podemos decirlo en voz alta que tenemos una UCI neonatal con 300 ingresos al año que tiene neonatos de 26 semanas y que, bueno, pues que se tienen que operar a veces. Tenemos, hay que preguntarse también por la unidad de reanimación, es un pilar importante en la especialidad, ¿vale? Y hay quien se decanta por la reanimación y hay que buscar que realmente sea un punto fuerte en el hospital. Preguntad también por las rotaciones, por la asistencia a cursos y congresos, ¿vale? Por la posibilidad de que os animen a hacer el examen europeo, el examen europeo de anestesia, ¿vale? Que es, bueno, un paso importante de cara al futuro. Y luego está el tema del doctorado y lo más importante, ¿qué piensan los residentes que ya han hecho la rotación? Hay la rotación, la residencia de Andesheus. Están contentos de que están trabajando. Bueno, yo os vengo a explicar de primera mano cómo es mi hospital, cómo es nuestra especialidad, ¿vale? Pero os traigo un vídeo aquí que está grabado desde hace unos años, pero, bueno, realmente no han cambiado tanto las cosas. Bueno, lo veis y pensáis a ver qué. ¿Se puede hacer en grande? ¿Se puede hacer en grande? Vale, pues en pequeño. Para el Departamento de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor del Hospital Universitario de Seus, es un honor recibir año tras año a uno de los futuros mejores especialistas de nuestra disciplina. Con 30 años de experiencia a nuestras espaldas, la docencia es uno de los tres pilares más importantes para nuestro servicio, junto a la actividad asistencial y la investigación. Y es, sin duda, la que mayor responsabilidad comporta. El jefe. La verdad es que ser residente en Darite es una experiencia única que solo puede vivir una persona cada año. Te ofrece la posibilidad de iniciarte en una de las especialidades más desconocidas pero, sin embargo, más apasionantes del campo sanitario. Todo ello de la mano de un equipo multidisciplinar, altamente cualificado e implicado del cual se puede extraer el máximo provecho. Elegí a anestesiología porque es una especialidad con muchas salidas. Fue un papel fundamental tanto en las intervenciones quirúrgicas, en reanimación y en el tratamiento del dolor, así como también ofrece muchas posibilidades fuera del ámbito intrahospitalario. Nuestro centro destaca por un excelente plan formativo avalado por la Sociedad Catalana de Anestesiología, donde nos ayudan especialmente con la preparación del examen europeo de anestesia, la asistencia a cursos y congresos, así como para realizar publicaciones que nos ayudan a construir nuestro futuro profesional. El horario de nuestro centro es muy similar al del resto de hospitales de Cataluña. De R1 siempre trabajamos de 8 a 6 de la tarde y de R2 ya pasamos a hacer módulos, o bien de mañana o bien de tarde, atendiendo a nuestro plan formativo de cada año y respetando siempre las horas que marca nuestro contrato laboral. No obstante, disponemos de flexibilidad a la hora de realizar cambios en nuestros turnos, si ello supone un enriquecimiento de nuestros aspectos docentes. Yo en mi caso tuve la oportunidad de hacer una rotación externa en el Boston Children's como observer y con tal de profundizar mis conocimientos sobre anestesia pediátrica. Os ofrecemos una formación personalizada a la vez que exigente a fin de aprovechar al máximo los cuatro años de vuestra formación, sin olvidar el trato exquisito con los pacientes. Una labor encaminada a que acabéis siendo unos anestesiólogos muy bien formados y podáis encarar el futuro profesional con las máximas garantías de éxito. Yo fui de los primeros residentes de Darit y en estos 35 años tanto los avances tecnológicos y científicos se han ido incorporando a nuestro centro hospitalario hasta convertirlo en un hospital de tercer nivel. Pero hay algo que no ha cambiado durante todos estos años que es la metodología de trabajar en equipo. Formamos un grupo cohesionado donde cada nuevo adjunto y joven residente aporta a nosotros una buena formación del día a día y es una seña particular y diferencial de nuestro departamento. Como jefa de estudios del Hospital Universitario de Seus y como anestesióloga puedo asegurar que los residentes en este centro cumplen con rigurosidad todas las competencias que tienen que cumplir desde los conocimientos ya que vemos que todas ellas en los últimos años han sacado las mejores notas de la SCAR que es la Sociedad Catalana de Anestesia así como en habilidades porque a la vez solo un residente no tiene que competir entre ellos y luego también en aptitudes cosa muy importante en nuestra especialidad como es el trabajo en equipo y como es en general las aptitudes de nuestra profesión médica así que os animo a todos a que vengáis a hacer la SCAR de Anestesia con nosotros. Bueno no puedo pasar se atascó bueno era la penúltima diapositiva ¿qué otra vez el vídeo? bueno ya para concluir como podéis ver tenemos una trayectoria docente aquí bueno este vídeo tiene tres o cuatro años pues ya vamos unos 30 de trayectoria docente así que bueno no se nos da mal no se nos da mal al final repite nuestro residente si ninguno se va como conclusión podríamos decir que los pros vendría a ser que nuestra especialidad en el hospital tiene un modelo formativo personalizado las rotaciones como ya he dicho antes están bien medidas bien estudiadas están individualizadas tienen un futuro prometedor en el mundo laboral a fecha de hoy trabajamos con innovación y tecnología avanzada no nos quedamos atrás hay buen ambiente de trabajo y el trato es humano y profesional por contras diría que bueno como he dicho antes hay mucho trabajo hay mucha actividad asistencial y se vive en momentos de estrés es una especialidad que bueno que no es no es tranquila por otro lado bueno aquí están mis cuatro residentes de ahora María, Laia, Laura y Guillermo que se ofrecen y están encantados de que si tenéis alguna duda y queréis hablar con ellos pues están están disponibles para resolveros dudas y explicaros por otro lado la semana que viene el día 8 de marzo hacemos en el hospital lo que llamamos es una jornada de puertas abiertas donde os invito a que vengáis a Barcelona a que conozcáis el hospital y bueno conozcáis de primera mano cómo son las instalaciones cómo es nuestra especialidad y bueno pues ahí estáis todos invitados en cualquier caso muchísimas gracias por vuestra atención aplausos a que conozcáis de primera mano a que conozcáis de primera mano que conozcáis de primera mano